Cuando siento soledad y el amor me hace llorar Cierro los ojos y al soñar así me pongo a recordar Que me enamoré al cumplir los diez y a mi amor así le canté Tú eres mi novia y tengo un quinto, con este quinto me compraré Muchos helados y muchos dulces y te convidaré Siendo un niño tan feliz pronto tuve que crecer Todo cambia y comprendí que el amor no es siempre así Si una vez sufrí y también lloré Ya no cantaré jamás Ya somos novios, nos casaremos, tal vez tendremos un niño o tres Si conseguimos, nos den permiso, vamos a la quermel Y si una vez sufrí y también lloré Ya no cantaré jamás Ya somos novios, nos casaremos, tal vez tendremos un niño o tres Si conseguimos, nos den permiso, vamos a la quermel Si tú eres mi novia y también lloré Tú eres mi novia y tengo un quinto, con este quinto me compraré Muchos helados y muchos dulces y te convidaré Ya somos novios, nos casaremos, tal vez tendremos un niño o tres Si conseguimos, nos den permiso, vamos a la quermel ¡Gracias!